La suspensión de pasaportes a ciudadanos de distintos sectores forma parte del menú de represión de la administración de Nicolás Maduro. Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Luego de las elecciones presidenciales, muchos venezolanos han denunciado la anulación de sus pasaportes sin causas justificadas. Y la medida no tiene distinción y alcanza a personas dentro y fuera del país. Dirigentes políticos, activistas, académicos, defensores de derechos humanos, migrantes y hasta periodistas se han visto afectados. Defensores de derechos humanos consultados por Talcual y El Pitazo rechazan esta medida. Y han alertado que la cancelación de pasaportes es una violación de los derechos ciudadanos, que atenta contra la libre movilidad y vulnera el derecho a la identidad. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, afirma que esta medida busca sembrar miedo en la población. Y el abogado Luis Guillermo Palacios asegura que la medida va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos y las leyes venezolanas. Sin embargo, parece que no hay un patrón. Le han anulado pasaportes a periodistas de alto perfil y de bajo perfil. Y ciudadanos de a pie que no están íntimamente ligados con la política ni los derechos humanos. Incluso hay reportes de niños con el pasaporte anulado y de familias enteras que les invalidaron su documento de identidad internacional. El gobierno de Maduro usa esta medida arbitraria entre los años 2016 y 2019, contra varios que se identificaban como detractores. Pana, pero es importante aclarar que la Constitución solo establece la anulación de las cédulas y se contemplan seis supuestos de anulación para el pasaporte. Robo, hurto, extravío, deterioro del documento, alteración o modificación de los datos y orden administrativa o judicial. Pero en los casos recientes, nadie conoce el motivo real de las anulaciones. Hasta la fecha, las autoridades no se han pronunciado sobre esta medida y la ONG Laboratorio de Paz informó que algunas personas que fueron a indagar en la Oficina de Identificación, Migración y Extranjería sobre los inconvenientes con sus pasaportes han sido retenidas por varias horas y se les dice que la única opción para solventar el problema es solicitar un nuevo documento. ¡Qué locura! Pues el pasaporte venezolano es uno de los más caros del mundo. Cuesta 215 dólares. La ONG Aula Abierta comparó la suspensión de pasaportes con medidas similares en Nicaragua. Indicó que esa acción recuerda tácticas represivas aplicadas por otros regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega. Abogados explican que con el pasaporte anulado los venezolanos no pueden salir del país por ningún aeropuerto, pero afirman que el documento no pierde vigencia en el extranjero, mientras no esté vencido. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retuit.